Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros, acude a esta tribuna para presentar una reserva al dictamen de la Comisión de Energía y solicitar la inclusión de un artículo octavo transitorio, el cual consiste en garantizar que no se generen daños a la industria del autotransporte que utiliza diésel de ultra bajo azufre, el DUBA, derivados de la falta de suministros de este combustorio en todo el territorio nacional. Actualmente, México y la industria del autotransporte se enfrentan a una grave problemática energética. Esto a la falta de la plena disponibilidad del diésel de ultra bajo azufre, DUBA, en todo el país, que frena la entrada de las nuevas tecnologías de vehículos pesados, tanto de carga y de pasaje, que generan menos emisiones contaminantes y son más eficientes y seguros. Vale la pena recordar que la edad promedio de la flota vehicular en el país es de 19 años, teniendo como premisa que los vehículos más antiguos contaminan más, no obstante, los vehículos nuevos contienen mayor tecnología, lo que permite que sean más eficientes y contribuyentes al cuidado del medio ambiente. México requiere una flota más moderna, responsable con el medio ambiente y competitiva. Sin embargo, para hacer esto, una realidad se requiere de combustibles limpios y suficientes. Esta problemática radica en una inconsistencia normativa entre la NOM 044 Semarnat 2017, la NOM 016 de la Comisión Regulatoria de Energía y la CRE, y la disponibilidad real en todo el país de diésel bajo ultra bajo azufre. Es decir, entre la norma que define la tecnología ambiental y la fecha en que los vehículos pesados que consumen este tipo de diésel deban importarse o fabricarse para el mercado nacional y la norma que establece que se debe contar con duda en todo el territorio nacional. Otra inconsistencia más que no se resuelve. Es decir, la NOM 044 obliga a usar nuevas tecnologías que dependen de un combustible que simplemente no está dispuesto en todo el país. Esta reforma a la ley de hidrocarburos que pretende aprobar puede agravar el problema, pues se estima que se podrían reducir los canales de importación de duda, del cual depende ante la escasez de la producción nacional y por ende, existe riesgo que el establecimiento de este combustible en los centros de carga del país también se frene. En su opinión, la Comisión Federal de Competencia Económica considera que la iniciativa distorsionará las condiciones de entrada desalentando el ingreso de nuevos participantes en el mercado y afecta la oferta de mercado lo cual pondrá en riesgo el abasto de este vital combustible para el autotransporte. Actualmente existen 13 permisionarios privados que disponen de la autorización para importar 8 de cada 10 litros de uva al país, los cuales en febrero de 2021 importaron 1 de cada 2 litros que llegaron al país. Sabemos que México tiene un enorme reto en materia de producción de uva lo cual fue reconocido abiertamente el pasado 14 de octubre de 2020 por el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa quien, en comparecencia ante la Comisión de Energía e Infraestructura de esta Cámara de Diputados afirmó que se requiere una inversión de 4 mil millones de dólares para echar a andar la referencia del país. Por esa razón, presentó esta reserva para incluir un octavo transitorio con el objeto de que la Secretaría de Energía informe trimestralmente al Congreso de la Unión sobre los impactos que las suspensiones provisionales que consisten en esta ley puedan generar el mercado de diésel ultra bajo sufre en el país y que puedan afectar el abastecimiento de uva en todo el territorio nacional limitando el cumplimiento de la NOM 016 CRE de 2016. Compañeros y compañeros diputados le pido su voto a favor para esta reserva pues la cadena de autotransporte requiere certidumbre energética que permite estimular la renovación vehicular la aplicación de nuevas tecnologías y la reducción de emisiones. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado.